A donde vayas te sigo campeón, tu eres mi vida, mi loca pasión Desde muy niño te vengo a alentar, pasan los años no voy a parar Ponganle huevos hoy hay que ganar, por los colores jueguen con amor La camiseta la llevo en la piel, con esta hinchada no puedes perder A donde vayas yo te iré a alentar, porque te quiero campeón, nunca te voy a dejar A donde vayas te sigo campeón, tu eres mi vida, mi loca pasión Desde muy niño te vengo a alentar, pasan los años no voy a parar Ponganle huevos hoy hay que ganar, por los colores jueguen con amor La camiseta la llevo en la piel, con esta hinchada no puedes perder A donde vayas yo te iré a alentar, porque te quiero campeón, nunca te voy a dejar A donde vayas yo te iré a alentar, porque te quiero campeón, nunca te voy a dejar Seguirte crema es la locura de mi vida, voy a seguirte no me importa lo que digan Yo dejo todo por amor a los colores, ponganle huevos les pido a los jugadores No soy cagón porque yo aliento en todas partes Todos los pavos se corrieron como siempre Ellos no saben lo que es un sentimiento Y para el ganso un minuto de silencio Que más quisiera que pasar la vida entera En la tribuna junto al bombo y las banderas No eres la hinchada que te alienta se merece Crema que ganen la copa libertadores Seguirte crema es la locura de mi vida Voy a seguirte no me importa lo que digan Yo dejo todo por amor a los colores Ponganle huevos les pido a los jugadores No soy cagón porque yo aliento en todas partes Todos los pavos se corrieron como siempre Ellos no saben lo que es un sentimiento Y para el ganso un minuto de silencio Que más quisiera que pasar la vida entera En la tribuna junto al bombo y las banderas No eres la hinchada que te alienta se merece Crema que ganen la copa libertadores Y vamos, 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 garra crema Y vamos, vamos, yo te sigo a donde sea Y vamos, 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 garra crema Y vamos crema que te doy mi vida entera No, 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 no Y vamos, 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 garra crema Y vamos crema que te doy mi vida entera Crema de mi vida Yo te quiero tanto Gracias por brindarme Tantos campeonato Esta es mi vida entera Esta es mi alegría Crema de mi vida Yo te quiero tanto Gracias por brindarme Tantos campeonato Esta es mi vida entera Esta es mi vida entera Esta es mi alegría No, 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 no ¡Gracias!